Y otra vez, el sabor de la marimba, perla chiapaneca Yo le digo a mi novia que no se pide, que no se arregle, que no me salga Porque el único que tiene que mirarla, ese soy yo, 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 ese soy yo Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear La llevo al cine, no, no, a la pelota, no, no, la llevo al baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar Yo le digo a mi novia que no se pide, que no se arregle, que no me salga Porque el único que tiene que mirarla, ese soy yo, 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 ese soy yo Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear La llevo al cine, no, no, a la pelota, no, no, la llevo al baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia La llevo al cine, no, no, a la pelota, no, no, la llevo al baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar